Aquí tenemos a Mauricio Herrera, escucharon ahí un tumbao, un golpe tremendo ahí, el golpe que usted está tirando ahí, eso lo aprendió en Olguín, Cuba. Yo soy cubano, sí, yo soy cubano de Olguín, pero nada, tú sabes, aprendí en Cuba, y poco a poco me he ido desarrollando, tratando de desarrollarme con los años, y nada, uno va agarrando elementos, se nutre de varias cosas, y pues trata de desarrollarlo con el tiempo, y a medida que va, mientras pasan los años uno se desarrolla, y sigue aprendiendo hasta que se muera uno, está aprendiendo siempre. ¿Siempre el aprender toda la vida? Exacto, tratando todos los días de dar lo mejor de sí, de oro, y tratando poco a poco. ¿Y qué tiempo lleva esto, repitándose? Tocando, bueno, muchos años, casi, de adolescente casi toda la vida, uno, hasta ahora. ¿Y estaba en la orquesta, en Cuba? Sí, en diferentes orquetas. ¿Y? Sí, en Cuba, en diferentes orquetas, como, bueno, de la parte donde soy yo, oriental, diferentes orquetas allá, el grupo, más o menos, grupo psicológico, y después en La Habana, con Vento Valentín, con La Barriada, con Panchito Alonso, con Paulito Fais, su élite, con Manuel López de la Salsa, grabando con diferentes orquetas, y un solo de Cuba también, en diferentes partidas, y aquí en Nueva York también, con diferentes orquetas, y agarrando todo lo que pueda de cada experiencia que he vivido musicalmente, para poderme desarrollar. ¿Usted, competicionista, toca de todo? Con percusionista, pues, trato de tocar un poco acá de conga, un poco de bobo, timbales, y su favorito, ¿cuál es? De los instrumentos de percusión. Bueno, la conga, yo creo que es de los... Sí. Bueno, es de los que primero empecé a tocar, y es de los que más me gusta, pero siempre hay un instrumento, tú sabes, siempre hay uno que uno se enfoca un poquito más, pero me gusta en todo, entonces trato de incorporarte en todo, lo que va a aprender de todo. Claro, y así se desarrolla un poco más. Ah, bueno, es la actividad que es bien linda. Te vi allá en Amor Cubano también, allá en México. Gracias a usted que toma estos videos, son buenos. Es un placer, pues, ver la música para que la gente vea. Aquí tenemos a Michel Pantoja, es un pianista extraordinario también, allá lo hemos visto allá en Amor Cubano, lo vi hoy allá en Halloween Mía, gozando con Retumba. Aquí estamos, ¿no es que estamos aquí? Estaba en Pipa, ¿verdad? Pipa. Pipa. Esto queda en la 19. 19.3, y estoy en Broadway, Amparca, ¿verdad? Ajá, un sitio muy lindo, mi gente, así que si quieren pasar por acá para ver la... Chacho, Pantoja, Mauricio, el hombre del timbre, ¿cómo se amizan? El grupo se llama Son de Madre, el cuartel. Son de Madre, el cantante este... Rolando de los Reyes. Rolando de los Reyes, sí, sí. Los directores bajistas, Chacho, Gustavo Char, Naomi, todos en el piano, con la perfección de Moa Ega, y los amigos que vienen y se comporan en todo. Vaya, vaya, aquí estamos para gozar más de la música, así que... Muchas gracias a ustedes. No se mueran del canal, visiten, visiten, denos el apoyo. Seguro que sí. Muchas gracias, muchachos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, gracias.